El Tratado de Versalles, que en junio de 1919 tuvo que firmar Alemania con los vencedores de la Primera Guerra Mundial, supuso un trauma para toda la nación y, por supuesto, también para el propio Adolf Hitler. El país fue humillado internacionalmente debido a las cláusulas del Tratado. Fue culpado solo, obligado a pagar grandes sumas de dinero que llevaron a la gente al borde del hambre. La industria y la marina fueron desmanteladas, las fuerzas armadas reducidas enormemente, y se perdieron colonias en África y Asia. Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia y Prusia Oriental fue separada. Además, se prohibió la unificación con Austria. Ante estas condiciones que convirtieron a Alemania en un país esclavo de los imperios británico y francés, el pueblo alemán señaló a la clase política conservadora y socialdemócrata como la principal responsable de toda aquella miseria, por haber firmado el documento, así como a la izquierda revolucionaria y a la intelectualidad judía por haber apoyado la paz mediante el caos y la anarquía, a cambio de un precio que dejaba en mucha peor situación a la ciudadanía que la misma guerra. Así fue como nació el término de los traidores de noviembre, o la teoría de la puñalada por la espalda, que Hitler acuñó e interiorizó para canalizar su odio hacia demócratas liberales, comunistas y judíos, a los que identificó primero como los mayores causantes de su desgracia durante su etapa como vagabundo, y ahora también de la penuria de todo el Reich alemán. La vida que se abrió a Hitler tras la firma del Tratado de Versalles fue bastante mejor que en su temprana juventud, porque en esta ocasión poseía trabajo como cabo en el ejército alemán, y cobraba un sueldo mensual donde se le incluía alojamiento y alimento gratis en el cuartel de Oberweisenfeld. No obstante, y a nivel espiritual, se sintió vacío, humillado y traicionado con sus gobernantes tanto por lo que le habían hecho a él, como a sus compañeros de trinchera después de haber llevado a cabo tantos sacrificios en la gran guerra. Fue entonces cuando en su búsqueda de hacer algo diferente, decidió probar suerte entrando en la inteligencia militar, donde tras ser reclutado por el capitán Karl Mayer, se le encomendó la función de espiar a los diversos partidos políticos que surgían en Múnich e informar de sus verdaderas, o no, intenciones revolucionarias. El 12 de septiembre de 1919, Adolf Hitler, que trabajaba en calidad de espía para la inteligencia militar, asistió a una reunión del Partido de los Trabajadores Alemanes, que conformado solamente por seis hombres al frente de Anton Drexler, organizaba un debate político en la cervecería Sternäcker, al que acudieron 40 invitados. La charla que a Hitler le pareció aburrida mientras tomaba notas en un cuaderno, se volvió repentinamente entretenida cuando un joven propuso la separación de Baviera y la unión con Austria. Enfurecido por el despropósito que acababa de escuchar, de forma inesperada, Hitler se levantó y le reprochó a gritos aquella sugerencia, sin percatarse de que estaba fundamentando muy bien sus argumentos, y todo el público estaba quedando maravillado con sus palabras. Incluso el propio Anton Drexler comentó a su ayudante, «Este hombre tiene una boca que podríamos necesitar». Y así fue porque, cuando acabó aquella sesión y Hitler se disponía a marcharse, Drexler se acercó a él para rogarle que viniese a una nueva celebración, algo que el joven cabo declinó por no interesarle la política. Solo unos pocos días después de la reunión del Partido de los Trabajadores Alemanes, en la cervecería Sternäcker, a Hitler le llegó al cuartel de Oberwinsenfeld una invitación con el número 555, para acudir a un nuevo debate en el restaurante Alte Rosenbad, que se situaba en la calle Herrenstrasse. Con ciertas dudas, al final Hitler se decidió a ir, y se presentó en el local para encontrarse, una situación muy pesimista debido a que aquellos aspirantes a políticos no hacían más que beber cerveza, aburrido de tanta pedantería. Hitler comenzó a hablar en voz alta y a acusar a los presentes de derrotismo, señalando al mismo tiempo que era hora de dejarse de lamentos y de pasar a la acción. El discurso que, como era de esperarse, se llevó un montón de aplausos y ovaciones por parte de todos los oyentes, dejó tan complacido a Hitler, que de forma imprevista, aquel mismo día se terminó afiliando al Partido de los Trabajadores Alemanes con el carné de miembro, número 7. Los discursos de Hitler comenzaron a ser famosos en Múnich porque los bares y cervecerías se fueron llenando de personas, simplemente para escucharle, mientras los afiliados al Partido de los Trabajadores Alemanes iban aumentando de los 7 a los 11, a continuación 13, luego a los 23, 34, 111, 400, etc. Sin embargo, el mayor éxito de Hitler fueron las palabras cargadas de rabia que pronunció en el Café Gasteig el 16 de octubre de 1919 porque durante 30 minutos vertió todo el odio que tenía almacenado por su vida pasada y la situación existente en Alemania, levantando auténtica pasión entre el público que le ovacionó en colerizado. Curiosamente, ese mismo sentimiento originó el 24 de febrero de 1920 con una impecable oratoria ante más de 2.000 personas que vinieron de toda Baviera para verle hablar en el Salón de Actos de la cervecería Hofbrauhaus Keller. Sería precisamente este último evento el que le llevó a tomar la arriesgada decisión de convertirse en político y abandonar su vida como soldado licenciándose en el ejército alemán el 1 de abril de 1920. En 1920, el Partido de los Trabajadores Alemanes, DAP, modificó el nombre por el Departido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NS-DAP, que adoptó el símbolo de la esvástica o cruz gamada sobre un disco blanco y fondo rojo sangre como emblema, y también el saludo romano, brazo derecho en alto, como identificativo reglamentario. Acababa de nacer el nacionalsocialismo que, fundado principalmente por Adolf Hitler y en menor medida por Anton Drexler, defendía una alternativa revolucionaria para la época consistente en romper con lo antiguo y renegar de lo nuevo. Básicamente, en rechazar tanto al capitalismo responsable de la precariedad económica como al marxismo que había llevado el caos y la anarquía a la sociedad. Este pensamiento, que parcialmente estuvo copiado del fascismo de Benito Mussolini en Italia, exigió poner término a la lucha de clases entre burgueses y obreros para apostar por la unión de todo el pueblo alemán, independientemente de su origen. Algo que no llevaba en su programa ningún partido del país. A esta novedad que despertó entusiasmos y significó una tercera alternativa a lo ya existente, se sumó un amplio abanico de reformas sociales, derechos laborales para los obreros, ayudas a los pequeños comerciantes y, sobre todo, en recuperar el honor perdido aboliendo el Tratado de Versalles y prometiendo castigar a los traidores de noviembre y a los judíos por haber conspirado supuestamente contra Alemania. Además de urgir a la necesidad de una expansión territorial hacia un espacio vital en Europa Oriental bautizado como el Lebensraum y en la supresión del sistema liberal por un Estado totalitario. La labor de Hitler como orador del partido siempre tuvo metas mucho más amplias porque su verdadero objetivo fue convertirse en su líder y desplazar a Anton Drexler. Fue así como tras alquilar un piso en el número 41 de la calle Thiersstrass dedicó sus ratos libres a repartir folletos en las calles, a buscar apoyos y donativos entre la ciudadanía y a reclutar a viejos camaradas del cuartel de Oberweinsenfeld mientras los cuadros de mando del partido perdían el tiempo bebiendo en las cervecerías. Gracias a aquel incansable trabajo, Hitler pronto se rodeó de voluntarios muy leales a su persona que comenzaron a vestir uniformes paramilitares con brazaletes rojos sobre la esvástica, concretamente los conocidos como camisas pardas, quienes a bordo de coches y camiones que siempre encabezaba su líder se dedicaron todas las noches a empapelar las calles de Múnich con grandes carteles. Curiosamente, aquella frenética actividad no acababa durante el día porque cada semana Hitler convocaba vistosas manifestaciones en las avenidas de la ciudad a las que seguían discursos pronunciados ante más de 3.000 personas, lo que le permitió atraer a importantes personalidades a su causa como el famoso aviador de caza Hermann Göring u hombres de total confianza como Rudolf Hess o Alfred Rosenberg así como apropiarse del periódico nacionalista Volkischer Beobachter de Dietrich Eckart y del diario antisemita Der Stürmer de Julius Streicher. A raíz de tantos logros conseguidos enteramente por Hitler, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes salió de Múnich para expandirse en forma de más de 40 manifestaciones a toda Baviera y a continuación abrir nuevas oficinas con decenas de militantes en numerosos lugares de Alemania. Aproximadamente las 20.000 personas que Adolf Hitler reunió en la Plaza Odeon en enero de 1921 y los 6.500 asistentes a su discurso del Circo Kronen el 3 de febrero le catapultaron al liderazgo del partido cuando se convirtió en el único actor indispensable del movimiento. Según los votos emitidos por el Comité Central del Partido Nacional Socialista el 29 de julio, Hitler salió elegido con 553 votos de 554. El único que votó a Anton Drexler fue el mismo. Por lo que a partir de entonces fue ascendido a la categoría de secretario general y nombrado líder o Führer. Una vez estuvo al frente del NSDAP con plenos poderes dictatoriales dentro del partido rompió cualquier cultura democrática anterior e inició la militarización de la organización. Fue entonces cuando Hitler creó la milicia de las SA conformada por 2.000 efectivos al mando del general Ernst Röhm y obtuvo el apoyo de Freikorps Rosbach dirigido por el teniente Edmund Heines cuyos hombres se encargaron de la protección de los mítines del partido y también del hostigamiento de otras fuerzas políticas mediante altercados callejeros peleas taberneras boicots de actos públicos a la oposición y todo tipo de violencia urbana e intimidación. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes liderado por Adolf Hitler fue algo más que un simple movimiento político porque sus miembros no solamente acudían a escuchar las palabras de un hombre sino que también formaban parte de una hermandad casi espiritual que organizaba desfiles militares con las SA Hacía excursiones a la naturaleza preparaba celebraciones nocturnas y festejaba los ritos de los solsticios sin contar con la aureola militarista que iba convirtiendo a sus afiliados en auténticos combatientes. Precisamente las SA que habían aumentado su fuerza a los 15.000 efectivos se dotaron de destacamentos de infantes una unidad motorizada un escuadrón de caballería una compañía de transmisiones y una banda de música como si fuera el ejército privado del Partido Nacional Socialista que incluso proporcionó un tren a Hitler para sus desplazamientos junto a una escolta de 800 hombres. Por aquel entonces el Führer alumbrado desde el extranjero por el ejemplo del triunfo del Duce Benito Mussolini en Italia y del presidente Mustafa Kemal Atatürk en Turquía que instauraron regímenes de ideología afines a la que él proponía. Pudo realizar sus primeras demostraciones de fuerza primero con la apertura del primer congreso del NSDAP el 24 de enero de 1922 y luego mediante una marcha con 5.000 milicianos de las SA que circularon ante él con cientos de estandartes en alto sobre la calle Schwanthalerstrassen del barrio de Marsfeld de Múnich Los éxitos propagandísticos del Führer incrementaron los miembros del NSDAP de los 6.000 a los 55.000 además de convertir la ciudad de Coburgo en el mayor feudo de simpatizantes e incluso tras la ocupación ilegal en 1923 del Ruhr por parte del ejército francés y el ejército belga que durante una manifestación de obreros mataron a 13 personas e hirieron a otras 30 el NSDAP que hasta entonces no había tenido presencia en esta región industrial pudo crecer en la zona e incluso iniciar una modesta guerrilla armada contra los invasores franco-belgas Puig de Múnich La situación de Alemania a mediados de 1923 fue de verdadera crisis nacional porque el ejército francés había endurecido sus medidas de ocupación en el Ruhr y la divisa monetaria se había desplomado a mínimos para comprar una barra de pan era necesario una carretilla llena de billetes mientras el gobierno de la república de Weimar no hacía nada por remediar el desastre y encima se ataba todavía más a los dictámenes de Francia a raíz del marcado desprestigio de la política y del hundimiento económico solamente Hitler parecía ser la solución por lo que desde otoño recibió incontables presiones dentro y fuera del NSDAP para actuar aunque tal cosa significase violar la legalidad a pesar de sus titubeos y de las acusaciones de inmovilidad por parte de sus amigos más cercanos el apoyo recibido por parte de las SA los Free Corps y especialmente del general Eric Ludendorff que lideraba una parte del ejército republicano Reichsberg el Führer se decantó por realizar un intento revolucionario que sería conocido como el Putsch de Múnich a las 20.45 horas del 8 de noviembre de 1923 el gobierno bávaro celebraba una reunión en la cervecería Burger Braukeller de Múnich cuando repentinamente Adolf Hitler y un grupo de hombres armados de las SA entraron en el local y posicionaron una ametralladora pesada apuntando a los presentes fue entonces cuando el Führer dio un sorbo a su jarra de cerveza la estrelló contra el suelo haciéndola añicos y saltó encima de una mesa para anunciar la revolución nacional ha empezado acto seguido todo el gobierno bávaro fue puesto bajo arresto entre ellos el gobernador Gustav von Kahr el general Otto von Lossow y el coronel Hans von Seiser quienes fueron conducidos a una sala contigua por el mismo Hitler mientras en el exterior camiones enteros de las SA comenzaban a tomar posiciones y levantar barricadas en las calles además de apoderarse un destacamento liderado por el general Ernst Romm de la Capitanía General y el Ayuntamiento todo parecía estar desarrollándose según lo previsto en el Putsch de Múnich hasta que el general Erich Ludendorff que había conseguido el apoyo de algunas unidades del ejército republicano se presentó en la cervecería Burger Braukeller y convenció a Hitler de poner en libertad al gobernador Gustav von Kar y a los militares Otto von Lossow y Hans von Seiser creyendo que los tres se sumarían a su causa sin embargo aquella iniciativa fue un completo error porque a medianoche los antiguos prisioneros huyeron a la zona de Múnich controlada por las tropas gubernamentales anunciando por radio que eran fieles al gobierno de la República de Weimar y llamando a las fuerzas del orden a desarticular el golpe de estado perpetrado por Hitler y Ludendorff lo que dejó a estos últimos sin el vital apoyo del ejército republicano a raíz de este inesperado giro de los acontecimientos al Führer no le quedó más en remedio que organizar una marcha ciudadana que encabezaría los miembros del NSDAP y las SA para obtener el apoyo del pueblo y quizá conseguir que los soldados gubernamentales no sólo no disparasen contra ellos sino que además se les unieran para tomar Múnich y a continuación marchar sobre Berlín la mañana del 9 de noviembre de 1923 una columna con miles de hombres del NSDAP y las SA organizadas en filas de 16 hombres y liderados a la vanguardia por Hitler y Ludendorff recorrieron en el centro de Múnich bajo las ovaciones de militares de muniqueses que ondeaban la bandera de la esvástica apenas sin sufrir incidentes los nacionalsocialistas pasaron por la plaza Odeón e incluso lograron que un grupo de soldados se uniese a ellos en el puente sobre el río Isar repentinamente todo cambió cuando la comitiva llegó a la calle en Residenstrasse que encontraron bloqueada por un cordón de tropas del ejército republicano que tenían los fusiles empuñados en señal de alto fue entonces cuando el Führer levantó los brazos y todos le imitaron quedando encadenados los unos a los otros para acto seguido avanzar de manera suicida hacia los soldados lo que sucedió en los instantes después derivó en tragedia porque las tropas del ejército republicano abrieron fuego contra la cabeza de la columna matando en el acto a los militantes nacionalsocialistas Ulrich Graf y Scheleubner Richter este último arrastrando a Hitler en su caída contra el suelo lo que provocó una dolorosa luxación al Führer aunque milagrosamente con su gesto le salvó la vida el Putsch de Múnich acabó en un rotundo fracaso para Hitler porque 16 miembros del NSDAP o las SA perdieron la vida así como tres soldados gubernamentales del ejército republicano siendo el resto de los militantes detenidos por las fuerzas del orden y la organización desarticulada mientras tanto Hitler que había escapado abriéndose paso a tiros de su pistola en la calle Residenzstrasse consiguió salir de Múnich y refugiarse en casa de su amigo Ernst Hamstein ubicada en el pueblo de Uffingstaffelse que se situaba a 60 kilómetros de distancia de la ciudad sin embargo su suerte se acabó dos días más tarde el 11 de noviembre de 1923 porque la gendarmería alemana dio con su paradero le detuvo y le encarceló en la prisión de Landsberg Amlet el 24 de febrero de 1924 comenzó el juicio contra Adolf Hitler Erich Ludendorff Ernst Romm Rudolf Hess y otros cabecillas del NSDAP en la escuela militar de Blutenburg aparentemente el proceso que debía haber sido para dejar en evidencia al Führer se convirtió en un mitin propagandístico a su favor porque los jueces le concedieron plena libertad para hablar por lo que tras ser acusado de alta traición en una artimaña dialéctica muy bien urdida este respondió no existe alta traición en una acción que pretende enfrentarse con la traición a la patria del año 1918 sorprendentemente durante todas las sesiones judiciales Hitler originó centenares de aplausos y ovaciones entre los presentes mientras los periódicos y la opinión pública se hacían eco de todos sus comentarios otorgándole una propaganda a nivel nacional de la que jamás había gozado de hecho la prensa internacional siguió con interés el juicio dando a conocer la figura de Hitler en el extranjero como sucedió en Gran Bretaña Francia Estados Unidos Italia España Turquía Japón Europa Oriental y los Balcanes gracias a este enorme poder mediático que convirtió a Hitler en una especie de héroe alemán a ojos del pueblo la condena fue muy leve porque solo se le castigó a cinco años de cárcel con una cláusula que le beneficiaba con la posibilidad de salir en libertad a los seis meses por buen comportamiento la prisión de Landsberg Amlet fue la penitenciaria de Baviera donde Hitler permaneció recluido a lo largo del año 1924 durante la estancia en aquella cárcel su popularidad no dejó de crecer porque tras convertir mediante sus discursos a todos los presos en nacionalsocialistas de palabra también convenció a los funcionarios y guardianes que se afiliaron al NSDAP precisamente solía organizar mítines y conferencias dentro del recinto y cada noche presidía las cenas en el comedor bajo la bandera de la esvástica también se dotó de un despacho en la celda compartida con Rudolf Hess quien con su máquina de escribir le ayudó a redactar el libro autobiográfico de Mein Kampf Mein Kampf o Mi lucha fue la obra que Adolf Hitler escribió en 1924 y que publicó posteriormente en Alemania y Austria según el texto de más de 400 páginas que mediaba entre la autobiografía y un tratado de política nacionalsocialista el Führer elaboró un repaso de las miserias de su vida en Viena para continuar hablando de la ideología del NSDAP la lucha por el poder cuestiones filosóficas antisemitismo y la necesidad de expansión del pueblo alemán hacia Europa del Este en el Lebensraum el libro que tendría un gran número de ventas en lengua alemana también se exportaría con el tiempo al resto del mundo y se traduciría a la mayor parte de los idiomas al salir de la prisión de Landsberg Amlet el 20 de diciembre de 1924 Adolf Hitler que acababa de ser liberado por buena conducta se encontró con un panorama desolador en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes las luchas intestinas entre las diversas facciones dentro del NSDAP como las lideradas por el general Erich Ludendorff y Gregor Strasser redujeron el número de apoyos y su militancia con el consiguiente descalabro electoral en los comicios de 1925 Ante esta situación que Hitler no pudo revertir debido a que tenía prohibido por el juez participar en política durante un tiempo como condición a su excarcelamiento lo único que pudo hacer fue retirarse a la cordillera de los Alpes en Baviera para disfrutar de unas largas vacaciones paseando por la naturaleza y pintando acuarelas de paisajes y montañas hacia 1926 Adolf Hitler permaneció retirado de la política mientras la crisis del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes se acentuaba por la incapacidad de sus dirigentes y sobre todo porque la situación de Alemania había mejorado notablemente con el nuevo régimen de carácter militarista y conservador del mariscal y presidente Paul von Hindenburg que obtuvo la mayoría de los votos en todas las elecciones por haber conseguido la retirada del ejército francés del Ruhr la restitución de amistad con Gran Bretaña y Francia la tímida mejora de la economía y el ingreso del país en la sociedad de naciones sin embargo y a pesar de que las cosas apuntaban a que el Führer dejaría los asuntos políticos para ocuparse de su carrera como pintor todo cambió con el intento de Gregor Straser por apropiarse de la organización justo al vencer el plazo del juez dado a Hitler para tomar parte en apariciones públicas fue entonces cuando de manera sorpresa Hitler se presentó a paso decidido en la conferencia de Bamberg celebrada el domingo 14 de febrero de 1926 para reafirmar su autoridad como Führer ante los aplausos de todos los presentes y exclamar acto seguido o el enemigo pasa por encima de nuestro cadáver o nosotros pasaremos sobre el suyo si muero enterrad mi cuerpo con la bandera de la esvástica la conquista del poder el liderazgo de Adolf Hitler dentro del partido nacional socialista de los trabajadores alemanes fue total desde 1926 porque prácticamente todo lo dirigía él desde el nombramiento de cargos a la fijación de las candidaturas electorales así como la apertura de sedes e incluso prohibía a sus seguidores dimitir sin haberlos él cesado antes con derechos dictatoriales al frente de su organización el Führer modificó la estrategia revolucionaria y violenta seguida hasta el Putsch de Múnich de 1923 para amoldarse a la nueva situación de moderación reinante en Alemania e intentar alcanzar el poder de forma legal ganando las elecciones a partir de 1927 la actitud de la NSDAP fue bastante más comedida porque como Hitler sabía que tenía escasas posibilidades electorales por el momento solamente pronunció 56 discursos en un año prefiriendo dedicarse a reforzar la estructura del movimiento y sus organizaciones paralelas además de intentar superar la propaganda del resto de partidos mediante unos métodos de prensa mucho más efectivos que desarrolló a través de su nuevo amigo el publicista Joseph Goebbels así fue como pronto volvió a obtener el apoyo de las milicias de las S.A. del general Ernst Romm y al mismo tiempo a crear una guardia personal que bautizó como las S.S. cuyos voluntarios se hicieron famosos por sus uniformes negros con el brazalete de la esvástica y sobre todo por ser una milicia que pasó de un centenar de hombres a varios miles primero al mando de Julius Schreck y luego de Heinrich Himmler simultáneamente impulsó la participación de niños en el NSDAP mediante la fundación de las juventudes hitlerianas que ostentaron el honor de llevar el apellido del Führer y también de las mujeres con la inauguración de la sección femenina de la Cruz Gamada Roja así como profesionales de diversas ramas que formaron agrupaciones nacionalsocialistas de funcionarios campesinos médicos abogados profesores estudiantes jardineros avicultores etc gracias a todas estas iniciativas los afiliados del NSDAP aumentaron a los 150.000 miembros y consiguieron 810.000 votos en las elecciones del 20 de mayo de 1928 lo que permitió a Hitler entrar por primera vez como diputado en el parlamento Reichstag de Berlín cuando se produjo la crisis económica de 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York la miseria y la pobreza se extendieron sobre todo el mundo afectando especialmente a Alemania la gran depresión que sumió a la ya castigada república de Weimar en la desesperación dejó más de 5 millones de parados y una quiebra de miles de empresas que generaron el hundimiento incluso el hambre en algunas capas de la sociedad además de una enorme deuda a raíz de los créditos contraídos con Estados Unidos que precisamente Hitler había denunciado augurando lo que al final terminó pasando esta situación fue la oportunidad que el Führer había estado esperando porque le aportó el pretexto perfecto y justificado para hacer responsables de todo aquel derrumbe de la riqueza a los políticos conservadores de la República de Weimar a los traidores del Tratado de Versalles y por supuesto a la conspiración judía tanto a nivel local como internacional indudablemente la Gran Depresión catapultó a Adolf Hitler y al NSDAP hacia el éxito porque desde entonces su ascenso sería inquebrantable tal y como demostraron las elecciones de 1929 que concedieron a los nacionalsocialistas 6.400.000 votos con 107 escaños incluyendo la gobernación de Turinja y la alcaldía de Coburgo de hecho Hitler se bastó de escasos meses para convertir al NSDAP en un partido de masas con más de 800.000 afiliados que obtuvo el apoyo de casi toda la juventud alemana un altísimo porcentaje de la intelectualidad académica o científica y también de la mayor parte del mundo rural gracias a las promesas de la urgente reforma agraria con la que movilizó a decenas de miles de campesinos en la provincia de Schleswig-Holstein además de irrumpir fuertemente en el ámbito obrero de las ciudades industriales que hasta entonces habían sido un feudo de la izquierda también el Führer volvió a recurrir a los medio millón de hombres de las SA para organizar enfrentamientos urbanos y batallas callejeras contra los combatientes comunistas del Frente Rojo Rotterfront Kampfer a los que fue desplazando de la vida pública así como para efectuar demostraciones de fuerza como la que él mismo presidió en Nuremberg ante 60.000 milicianos uniformados con las camisas pardas con las elecciones del 13 de marzo de 1932 a la presidencia de Alemania a Adolf Hitler que acababa de obtener la nacionalidad alemana consiguió el segundo puesto para el NSDAP con 11.339.446 votos y el 30,1% de los sufragios frente a los 18.651.497 del mariscal Paul von Hindenburg a la cabeza de la coalición de Weimar que obtuvo el 49,6% quedando por delante del partido comunista alemán de Ersttalman con el 13,2% y de los cascos de acero Stalhelm de Theodor Dusterberg con el 6,8% justo al terminar aquella primera vuelta de los comicios el Führer tomó un avión con el que inició una nueva campaña electoral visitando 21 ciudades en escasos días y celebrando de 4 a 5 mítines diarios algo totalmente nuevo en política que le hizo ser popular entre la prensa con los siguientes titulares Hitler sobre Alemania gracias a estas innovadoras ideas en la segunda vuelta Hindenburg volvió a ganar con el 53% del electorado pero el Führer recortó distancias con el 36,7% de los votantes sin embargo aquella victoria de Hindenburg a la presidencia no evitó que las elecciones nacionales celebradas el 31 de julio y durante las cuales Hitler viajó a bordo de su avión sobre un total de 25 ciudades en 8 días entre las que se encontraban Hamburgo Múnich Gutenberg Anhalt el NSDAP resultase el partido vencedor y el más votado de Alemania con 13.745.680 sufragios que aportaron al Führer un porcentaje del 37,27% un total de 230 escaños en el parlamento el triunfo de Hitler a la cancillería tras haber ganado las elecciones en el verano de 1932 fue frustrado por el presidente Paul von Hindenburg cuando exclamó ese cabo de Bohemia como mucho me abrirá el correo pero jamás será canciller lamentablemente para la clase política de la República de Weimar los acontecimientos se precipitaron porque el impopular canciller Heinrich Brüning que encima no había resultado elegido por el pueblo se vio obligado a dimitir cuando intentó ilegalizar las SA los cascos de acero y el Frente Rojo lo que causó indignación en todo el espectro político tanto de la derecha como de la izquierda siendo sustituido a continuación por el canciller Franz von Papen el nuevo representante que estaba en minoría parlamentaria intentó por todos los medios atraerse a Hitler ofreciéndole la vicecancillería cosa que el Führer lógicamente rechazó porque siendo el ganador de las elecciones no se conformaría con una segunda posición sus palabras fueron o la cancillería o nada ante esta negativa de unos y otros por alcanzar acuerdos no quedó más en remedio que disolver el parlamento y en medio de un clima de altercados y huelgas patrocinadas por las SA y el Frente Rojo convocar elecciones que fueron celebradas el 6 de noviembre de 1932 sorprendentemente y a diferencia de los comicios anteriores el NSDAP de Hitler volvió a ganar aunque su apoyo electoral se redujo a 11.737.021 votos y 196 escaños exactamente igual que en el resto de formaciones con la excepción del Partido Comunista Alemán que aumentó su resultado a 100 escaños con 5.980.000 239 sufragios A finales de 1932 la situación política de Alemania volvió a quedar estancada por lo que el presidente Paul von Hindenburg que a toda costa quería evitar que Adolf Hitler se convirtiese en canciller organizó una maniobra chapucera mediante la que destituyó a Franz von Papen y propuso la cancillería a un candidato del NSDAP que no fuese el Führer concretamente a la figura del secretario general Gregor Strasser Atónitos por la jugada del viejo mariscal que con este ofrecimiento pensaba minar la unidad dentro del mismo NSDAP causó el efecto contrario porque la inmensa mayoría de los nacionalsocialistas se posicionó incondicionalmente del lado de Hitler lo que forzó la dimisión de Gregor Strasser como secretario general del partido y su marcha de la organización política que desde entonces pasó a estar en manos de Rudolf Hess a raíz de este humillante fracaso Kindenburg otorgó la cancillería al general Kurt von Schlescher como medida de urgencia y provisional mientras el país se deterioraba con el aumento de los parados a 8,75 millones de personas y las peleas callejeras entre las SA y el Frente Rojo dejaban cientos de muertos y miles de heridos lo que obligó en ocasiones a la intervención del ejército republicano y la declaración del estado de excepción nadie en Alemania creía en la República de Weimar a inicios de 1933 porque sus dirigentes eran incapaces de formar gobierno hundían la economía con sus decisiones y encima el caos era incontrolable la dimisión del canciller Kurt von Schlescher junto con un caso de corrupción de Oscar von Hindenburg hijo del presidente Paul von Hindenburg sepultaron el poco prestigio de que gozaba el sistema que Hitler prometía destruir y del que los ciudadanos querían deshacerse ni siquiera Franz von Pappert aceptó el mandato en la cancillería cuando Hindenburg se la ofreció resentido y enfadado a causa de su cese forzoso el año anterior por lo que descartados todos los candidatos existentes ya no quedó nadie salvo uno Hitler a las 11 de la mañana del 30 de enero de 1933 Adolf Hitler fue investido canciller de Alemania y el NSDAP ha ascendido al poder al frente del Ministerio del Interior y del Ministerio del Aire estando el resto del gobierno en manos de la coalición de Weimar con el presidente Paul von Hindenburg y el vicecanciller Franz von Pappert aquella misma noche desde las 19 horas hasta la medianoche del 31 de enero un total de 25.000 miembros de las S.A. SS y los cascos de acero desfilaron con antorchas encendidas y estandartes bajo la ventana de la cancillería y los saludos del Führer El Führer El nombramiento de Adolf Hitler como canciller supuso la inmediata proclamación del Tercer Reich o Tercer Imperio Alemán en Alemania como forma de sustituir a la República de Weimar y una convocatoria de comicios previstos para dentro de dos meses que tendrían que ratificar la elección del Führer A pesar de esta declaración el sistema democrático anterior siguió vigente unas semanas más hasta que inesperadamente el 27 de febrero de 1933 se produjo el incendio al Parlamento del Reichstag a manos de un comunista holandés llamado Marius van der Lupe De hecho los nacionalistas colaboraron en secreto con este A raíz de este episodio que desató un miedo antivolchevique en toda Alemania que el mismo Hitler supo canalizar a través de la propaganda aunque el Partido Comunista Alemán jamás estuvo implicado facilitó que el presidente Paul von Hindenburg suspendiera los derechos fundamentales y otorgase al ministro del Interior Hermann Goering del NSDAP plena libertad de acción para tomar el mando de la gendarmería y la política urbana que desde entonces servirían con fidelidad al Führer A mediados de 1933 el poder de Adolf Hitler era tan grande con el control del Parlamento los ministerios el ejército republicano la gendarmería las SA y las SS que procedió a disolver la democracia mediante una serie de decretos legales y judiciales que increíblemente todos los partidos y movimientos políticos acataron sin oponerse Así fue como el NSDAP se convirtió en el Partido Único siendo ilegalizados y disueltos el Partido Socialdemócrata el Partido Comunista Alemán e incluso los Cascos de Acero y el Partido del Centro los mismos que le habían ayudado a alzarse con el poder pasándose muchos de sus miembros a las filas nacionalsocialistas con excepción de los comunistas que fueron encarcelados Simultáneamente todos los sindicatos fueron incorporados dentro del Frente Obrero Alemán que el mismo Hitler tutelaba mientras que se declaró oficial a la Cruz Gamada como bandera estatal se impuso el saludo romano en la administración y se fijó el Día del Trabajo del 1 de mayo como la nueva fiesta nacional de Alemania Las medidas aplicadas por el gobierno del NSDAP durante el primer año de existencia del Tercer Reich no generaron ningún tipo de resistencia a pesar de la anulación de los derechos democráticos debido a que la mayoría de la población notó los cambios positivos que la política de Hitler logró sobre todo en materia económica cuando gracias a la exagerada construcción de obras públicas impulsada por el Führer los parados se redujeron a casi 3 millones en 1934 simultáneamente la ciudadanía también sintió recuperar el orgullo nacional en materia exterior porque tras tomar Hitler la decisión de sacar Alemania de la sociedad de naciones y de la conferencia de desarme con el visto bueno de Inglaterra después de un plebiscito que fue refrendado con el 95% de los votos de 45 millones de habitantes censados Alemania pudo liberarse de la humillación moral del tratado de Versalles y poder empezar a invertir en armamento para crear el nuevo ejército alemán Wehrmacht Noche de los cuchillos largos Las SA y el ejército alemán fueron las dos únicas instituciones no sometidas al NSDAP y que por tanto constituían un peligro real para Hitler A pesar de que ambas estaban confrontadas porque la primera exigía una revolución mucho más radical tal y como preconizaba el general Ernst Romm que poseía más de 3 millones de milicianos La segunda veía en los nacionalsocialistas y en especial en los camisas pardas unos revolucionarios extremistas y hasta cierto punto de tendencias marxistas por lo que solicitaban un giro mucho más comedido y conservador Mientras tanto Hitler que por el momento había permanecido al margen por estar resolviendo todas las cuestiones referentes a los disidentes políticos comunistas católicos y socialistas a los que había tenido que enviar a millares a las cárceles y una vez quedaron estas llenas abrir una serie de campos de concentración como el de Dachau finalmente decidió actuar purgando sus propias filas e intentando mantener un equilibrio con la única finalidad de perpetuarse en el poder Noche de los Cuchillos Largos fue la denominación con que el NSD bautizó a la purga contra las SA Todo comenzó a últimas horas del 30 de junio de 1934 cuando Adolf Hitler en persona junto a una escuadra de las SS irrumpió pistola en mano en la residencia de Bad Wiese y entró en la habitación de Ernst Röhm a quien levantó de la cama diciendo Röhm estás detenido Acto seguido las tropas de las SS al mando de Heinrich Himmler y la gendarmería al frente de Hermann Goering arrestaron a todo el generalato de las SA a lo largo y ancho de Alemania o se mató a sus mayores líderes mediante una serie de atentados así como también se aprovechó el caos para rendir viejas cuentas con la clase conservadora del ejército alemán o políticos de la extinta coalición de Weimar aproximadamente serían asesinadas por orden de Hitler un total de 300 personas entre las que figuraron su viejo amigo y general Ernst Röhm que fue matado a tiros en una celda los capitanes Karl Ernst y Edmund Heines que cayeron por ser los siguientes en el escalafón de las SA además del rival nacionalsocialista Gregor Strasser los generales monárquicos Kurt von Schleser y Ferdinand von Bredow el diputado Erich Klausener que lideraba el partido Acción Católica y por supuesto el gobernador bávaro Gustav von Kahr al que destrozaron la cabeza a golpes de porra El Führer mandó acabar con su vida de este modo como venganza por la traición del Putsch de Múnich 11 años atrás Concluida la noche de los cuchillos largos con la purga de las SA que pasaron a estar lideradas por el hitleriano Viktor Lutze junto también a la desaparición parcial del estamento conservador del ejército alemán el Führer eliminó dos problemas en menos de 24 horas y se postuló como único líder y jefe sin rivales tanto dentro del NSDAP como al frente de la cancillería Así fue como mientras el Estado Mayor agradeció a Hitler haberse librado de las SA y por tanto le otorgaba su confianza de cara a las empresas militares que tenía pensadas para el futuro al mismo tiempo mantuvo viva la revolución nacionalsocialista porque tras desplazar a los camisas pardas de sus cometidos colocó en su lugar a las leales SS que desde ese instante se convirtieron en un Estado dentro del Estado dirigido por el Reichsführer Heinrich Himmler cuyos hombres pronto incrementarían su fuerza a más de un millón de efectivos armados y pasarían a controlar toda la vida policial y política de Alemania Al producirse la muerte por vejez del presidente Paul Volhindenburg el 2 de agosto de 1934 cuatro días más tarde la jornada del 6 las tropas del ejército alemán desfilaron por primera vez ante Adolf Hitler en calidad de canciller jurando lealtad suprema ante Dios y a la figura del Führer antes de marchar en columna bajo su brazo estirado desde la tribuna junto a otros destacamentos de las SS y las SA al cabo de dos semanas el 19 de agosto de 1934 se celebró un plebiscito nacional que tras conceder el 84,6% de los votos a Hitler para la presidencia este terminó fusionando la institución con la cancillería un hábil movimiento que finalmente otorgó al Führer el poder total y el título único e incuestionable de jefe del Estado del Tercer Reich del Tercer Reich Gracias.